Aunque se encuentran un poco perdidas de las redes sociales, se ha confirmado por varios medios que Karol G y Shakira están preparando una colaboración. Esto sin lugar a dudas es una sorpresa para todos, pues si recordamos bien nunca se había visto un acercamiento de las colombianas. En medio de personas, en esa competencia, de quién se queda, quién no, a mí me gustó eso. Ahora la pregunta que todos se hacen es ¿por qué después de tanto tiempo? Y es que luego de que Shakira estrenara su sesión con Bizarrap, las posibilidades de que grabara con Karol G eran bastante altas. Ya que se supo que La Bichota y Shakira estuvieron grabando juntas en España, una canción que sin lugar a dudas va a ser todo un éxito. Está pendiente de salir un nuevo tema de Shakira, que grabó el Día de Reyes en Barcelona con Karol G. Solo quiero decirle desde aquí a Gerard, si nos está viendo, que tranquilo Gerard, la canción es de Karol G, la que colabora es Shakira. Estoy temblando. Y aunque no se conocen detalles de esta colaboración, sería la misma Karol G junto a su escritor, Kating, los que filtrarían el nombre de dicha canción. Esto como era de esperar, se encendería las redes sociales. Quédate hasta el final del video, que aquí te lo contamos todo. Y recuerda que si quieres ser saludado en nuestro canal, solo tienes que comentar tu canción favorita del artista antes mencionado. Y sin más preámbulo, continuamos. Karol G filtra posible nombre de su próxima canción junto a Shakira, ya que la colombiana de un momento a otro decidió colocarlo en su biografía de Instagram. Y esto se confirmó cuando Kating, su escritor, decidió colocarlo también. Pues debemos recordar que este trabaja con La Bichota al igual que con Shakira, y escribió gran parte de las letras de varios de sus éxitos. Sin embargo, aunque se sabe el nombre de la canción, no hay detalles de cuándo será estrenada. Hecho que no cabe duda tiene a todos los fanáticos realmente ansiosos. Pues no cabe duda que todos quieren escuchar lo que las colombianas quieren decir. Algunas fuentes aseguran que esto puede tener una que otra indirecta. Y ustedes que piensan sobre esto, realmente se estrenará pronto esta canción de Karol G Shakira. Déjamelo saber abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.